Bueno. Oye, compañero, quiero hablar contigo. Antes. Sí, por supuesto. Sí. No hables con él. No, 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 sí. Que es algo amable. Fadi, no hables con él, no dejes que te embauque. Que es algo amable. Vale, estaré yo presente. No, 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 que me salió, de verdad, que es algo amable. Bueno, venga, va. Fadi. Vente. Y puto caso le hagas, ¿eh? Lo que usted me diga, jefe. Sí, dígame, compañero. Bueno, ¿me vas a decir perdón? ¿Qué cogen le vas a decir? Disculpame, pero ahora mismo soy su revisor, así que no voy a pedirle disculpas, ¿de acuerdo? Usted me tiene que pedir disculpas a mí por la falta de respeto. ¿Sabes lo que eres en esta comisaría? ¿Sí? ¿Lo qué? No, digo sí, como dígame. Un chupapollas. ¿Y sabe lo que hago yo con los chupapollas? A ver, dime, ¿qué haces? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Mira, quisiera que vinieras por aquí con un chico que se parece al fucking musa, al fucking pelusa, a mi colega de los santos. ¿Te lo puedes llevar un ratito por ahí? Es un mierdecías, un sapo y un gilipollas. ¿Con quién acabas de hablar? ¿Qué pasa? Mi hospitalidad le aparece a la casa de la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que matar a un tío chungo y me han llevado la fuerza